O luna que brilla en diciembre, se oye el rumbo de un cañonazo. O luna que brilla en diciembre, se oye el rumbo de un cañonazo. Esta barranca querida, viene a dar de un feliz año. Esta barranca querida, viene a dar de un feliz año. Un feliz año pa' ti, un feliz año pa' ella, un feliz año pa' todos. Un feliz año, un feliz año pa' ti, un feliz año pa' ella, un feliz año pa' todos. Un feliz año. Nosotros cantamos, ay tú, ay tú, en la Navidad, ay tú, ay tú. Nosotros cantamos, ay tú, ay tú, en la Navidad. Que yo pillan cinco, que yo pillan cinco, de felicidad. Que yo pillan cinco, que yo pillan cinco, de felicidad. O luna que brilla en diciembre, se oye el rumbo de un cañonazo. Por una que brilla en diciembre, se oye el rumbo de un cañonazo Es la barra tan querida, viene a darte un feliz año Es la barra tan querida, viene a darte un feliz año Un feliz año para ti, un feliz año para ella, un feliz año para todos Un feliz año, un feliz año para ti, un feliz año para ella, un feliz año para todos Un feliz año Es nuestro conjunto, al aire y sencillo Es nuestro conjunto, al aire y sencillo Todo el que lo escucha, todo el que lo escucha, le toma cariño Todo el que lo escucha, todo el que lo escucha, le toma cariño Por una que brilla en diciembre, se oye el rumbo de un cañonazo Por una que brilla en diciembre, se oye el rumbo de un cañonazo Es la barra tan querida, viene a darte un feliz año Es la barra tan querida, viene a darte un feliz año Un feliz año para ti, un feliz año para ella, un feliz año para todos Un feliz año